Vive Burgos con María Cristóbal. Vive Burgos con María Cristóbal 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 Vive Burgos Burgos Vive Burgos con María Cristóbal Vive Burgos y festivos Vive se inicia en el 24 de junio, esta solución transitoria y provisional se inicia el día 24 de junio, termina el día 8 de septiembre, coinciden con el periodo estival, es decir, con el periodo de verano, y no es lo mismo el tráfico en periodo estival que en periodo de verano. Se han adoptado esta solución precisamente porque la flexión al tráfico robado en la avenida Islas Baleares es menor en este periodo de tiempo que en otros. Nos adentramos ya de nuevo en las fiestas de Burgos. Natalia Pérez de la Peña Antonio José y Vega Sacristán de la Asociación Cultural de Danzas María Ángeles Sáiz fueron proclamadas este pasado sábado reinas de Burgos. La Plaza Mayor se engalanó para la ocasión y comienza ya la cuenta atrás para las fiestas de San Pedro Dan comienzo este próximo jueves 27 de junio. Junto a Natalia Pérez la Corte Mayor está formada por las damas Andrea García de las danzas burgalesas Justo del Río, Carla Goyarte de la Peña Comuneros Río Vena, Beatriz Irazábal de Danzas Burgalesas Tierras del Cid y Alejandra Sedano de la Peña Chamarileros. Burgaleses, burgalesas, es un honor y un privilegio estar aquí hoy, ante todos ustedes, en un día tan especial. En este momento lleno de emoción e ilusión, me gustaría comenzar expresando mi más profundo agradecimiento por darme la oportunidad de representar a nuestra amada ciudad. A cada uno de los aquí presentes, a mi querida familia, mis padres y mi hermana, que siempre han insidio mi apoyo incondicional. A Nacho, por contagiarme su amor por la tradición de Burgos y enseñarme que nunca tenemos suficientes complementos en cuanto a indumentaria regional se refiere. Las palabras se quedan cortas cuando hay tanto que decir. A mi peña, Antonio José, por acompañarme a lo largo de todo este año y por confiar siempre en mí. Felicidades por estos 45 años y a por otros 45 más. A mi grupo de danzas, las chicas de las nieves, que han conseguido que hasta los lunes sean especiales solo por ir a ensayar con ellas. Y por último, pero no por ello menos importante, a todos los que trabajan a destajo por hacer posibles actos como este. De corazón, gracias. Por su parte, Vegas Acristán estará acompañada de las damas Carla Santa María, de la Peña Antonio José y Amaya Vivar, de la Asociación Cultural Recreativa Deportiva de la Peña Zurbarán. Estoy muy contenta de ser la reina infantil del 2024 y representar a mi ciudad. El año pesado viví este momento desde ahí abajo y nunca me había imaginado que hoy sería yo la que estaría en este balcón. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que este sueño se haga realidad y me habéis dado la oportunidad de vivir esta experiencia única. Se lo quiero dedicar a todas mis amigas, a mi colegio Isabel de Basilea, a mis primos y primas Héctor, Oliver, Amaya y María, a mis tíos, abuelos y a toda mi familia, en especial a mis padres, por estar siempre a mi lado. Sois los mejores del mundo. A mi hermano Saúl, que, aunque siempre nos estamos chinchando, quiero decirte que te quiero mucho, Tato. Gracias a todo mi grupo de María Ángeles Sáez, que estáis aquí apoyándome en este día tan especial para mí. Llevaré el nombre del grupo con mucho orgullo. Y precisamente sobre las fiestas, la ausencia de Morante de la Puebla el próximo 2 de julio en la Feria Taurina de Burgos ha llevado consigo algunos cambios. Esta promoción ha anunciado la sustitución con la figura de Alejandro Talavante. El extremeño trenzará el paseillo en uno de los cárteles estrella de la Feria de San Pedro y San Pablo 2024, junto a Joselito Adame y Roca Rey, con toros de Román Sorando. Más temas de actualidad local. El Seprona de la Guardia Civil ha concluido en el informe ya de esa tala de chopos en el Parque del Parral. Aseguran que no han descubierto ningún indicio que haga pensar que Patrimonio Nacional haya incurrido en delito ambiental, puesto que la intervención sobre estos árboles no ha afectado a la fauna y mucho menos a especies protegidas. No obstante, se va a remitir toda la documentación recabada a la Fiscalía de Burgos con el fin de que analicen el resultado de todas las diligencias practicadas y decidan si remiten el procedimiento al juzgado o directamente lo archivan. Recuerden ustedes que hablamos con el Concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, conocida ya esa tala, después de la festividad del Parral. Hablábamos con Carlos Niño el lunes 10 de junio. Lo que vamos a hacer ahora y lo que ya hemos hecho en esta mañana es hablar de nuevo con el Concejal para conocer cómo ha tomado esta noticia y este balance definitivo del SEPRONA. Bueno, oye, sí, la verdad que, bueno, hay que ver también, dice que es bueno que están en la Fiscalía, veremos a ver qué es lo que dicen. Pero bueno, nosotros, sobre todo, no hemos sido nosotros los que hemos denunciado el hecho de que había un delito ambiental. Nosotros, sobre todo, lo que nos quejamos es que no se han respetado lo pactado, lo establecido en un plan de arbolado que se hizo específico, que Patrimonio nos hizo hacer en el anterior equipo de gobierno, para estas obras y en el que se establecía una época de arbolado, lo que se establecía en la Comisión de la Junta de la Comisión de Medio Ambiente, donde se hacía tener cuidado con esos árboles y, sobre todo, también en el informe de la edición ambiental que el Ayuntamiento dio para la concesión de esa licenciada obra, que establecía que había que tener una época determinada de tala, porque independientemente de haya delito o no, que eso lo juzgarán los técnicos, realmente las talas siempre, lo mejor es hacerlo en parada vegetativa, cuando ya, digamos, a la fauna no le afecta y, sobre todo, cuando el árbol está ya en parada vegetativa. Eso es un poco sobre todo lo que nos quejamos. Y se te va a hacer constar que nosotros, lo que también no te gusta es que te enteres de las actuaciones por la prensa y porque nosotros nos enteramos por la prensa y porque el SEPRONA nos informó que iban a actuar ellos. Nosotros no, el SEPRONA no actuó porque nosotros hayamos quejado, si nosotros fue al revés, nosotros nos enteramos, por lo dicho, por el periódico y porque nos informó el SEPRONA que habían actuado. Periodistas, escritores y artistas se dieron cita en Burgos para difundir la candidatura de la ciudad a la capital europea de la cultura 2031. Esta iniciativa, desarrollada por ProBurgos, con el fin de difundir la candidatura burgalesa, va a reunir durante dos fines de semana a más de 30 asistentes. Los perfiles en redes sociales suman más de 8 millones de seguidores. El primer fin de semana ya ha tenido lugar este pasado, del 22 y 23 de junio. El próximo será del 20 y 21 de julio. Durante este primer fin de semana, Burgos recibió la visita del integrante de Goma Espuma, Juan Luis Cano, la escritora y presentadora de televisión Marta Fernández, el humorista y escritor Edu Galán y la periodista Marta Flitz. También forman parte del grupo la actriz Natalia Dicenta, los periodistas Lorenzo Milá, Sagrario Ruiz, Vicente Vallés y Ángeles Blanco, el actor y director José Corbacho, la periodista deportiva Rocío Martínez y también se encuentra el humorista Goyo Jiménez, la presentadora Mara Amante y el ex deportista y colaborador radiofónico José Luis Llorente. Conocieron no solo el proyecto de la capitalidad, ese renacimiento, también descubrieron los tesoros de Atapuerca, de la mano de uno de sus codirectores, Juan Luis Asuaga. Van a descubrir yacimientos y el Museo de la Evolución Humana. Lorenzo Milá fue uno de ellos. Una belleza de río limpio, de parque precioso y luego, pues claro, vas caminando y te vas encontrando una joya detrás de otra, ¿no? Entonces, esta sensación de decir, pero qué bien viven aquí. El IES Virgen de la Paloma de Madrid fue el ganador del Desafío Hyperbaric Challenge 2024. La undécima edición de esta competición promovida por la compañía Buralesa Hyperbaric reunía a más de 300 participantes en una carrera de coches de inercia por las calles del centro de Burgos. Jóvenes de 10 centros educativos de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vizcaya, La Coruña, Orense y Burgos participaron durante todo este curso escolar en el proyecto educativo Hyperbaric Challenge para diseñar un prototipo y construir un coche de inercia. Los segundos clasificados fueron el IES de Fene, a Coruña, y en tercer lugar el Colegio Niño Jesús, en Burgos. Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric y Susana del Virgen de la Paloma. Les escuchamos. A ver, el objetivo va muy enlazado con nuestros valores de integración de personas y de fomento de los valores tecnológicos y del talento tecnológico. Entonces, lo que pretendemos es acercar a los chavales hacia el mundo de la tecnología, hacia el mundo de la empresa y hacia el mundo definitiva a la realidad industrial que perseguimos que se vayan acercando. Ese es el objetivo. Efectivamente, el IES Virgen de la Paloma es un instituto que tiene 14 familias profesionales. Entonces, aunque lo coordinamos la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, pero hacemos que todas las familias profesionales del centro participen. Entonces, llevamos preparándolo todos los años y lo que nos sirve es para venir, pero también para fomentar con los alumnos una serie de valores de trabajo en equipo, de coordinación durante todo el año y, sobre todo, de relacionarse y trabajar con todos los departamentos. En el IES Virgen de la Paloma, esto, automoción, transporte y mantenimiento de vehículos, es quien lo coordina, pero ha participado preparando a los pilotos educación física, fabricación mecánica, ha hecho el chasis del vehículo, esto, madera, ha hecho el asiento, el departamento de construcción ha diseñado en AutoCAD el prototipo, prevención ha hecho todo lo relacionado con la ergonomía de los conductores, hemos creado este año, van a llevar los pilotos una cámara para coger todo el trayecto y poderlo llevar luego a una realidad virtual para preparar a los siguientes pilotos. O sea, ha sido un trabajo en equipo y fomentamos las relaciones y, bueno, pues todo lo que luego los alumnos tienen que llevar a la empresa, que sepan trabajar en el equipo, esto, compromiso, trabajo, esfuerzo. Y con este balance del fin de semana vamos también ahora a conocer los sucesos. Tres varones de 26, 28 y 36 años resultaron heridos este sábado al salirse de la vía y caer por un desnivel un turismo a la altura del kilómetro 5 de la carretera BUV 82-11 entre Tolbaños de Abajo, Tolbaños de Arriba y, concretamente, hablamos del término de Valle de Valdelaguna. El personal sanitario atendió a estos tres varones. Fueron trasladados al centro de salud de salas de los infantes. Posteriormente, los de 36 y el de 26 años se trasladaron al hospital universitario de Burgos. Más sucesos. La Policía Nacional de Burgos ha desmantelado el principal punto de suministro de cocaína en la BUREVA. La operación Allianz se salda con la incautación de un kilo de cocaína. Una vez cortada y colocada, se traduce en unas 2.500 dosis. Se ha detenido a dos varones durante un intercambio de droga. Ambos detenidos acumulan antecedentes por delitos contra la salud pública y han ingresado en prisión por orden judicial. Este pasado viernes, el arzobispo de Burgos recibió un burofax firmado personalmente por 10 hermanas clarisas del monasterio de Velorado, donde se comunican de manera unánime y convencida sobre la desestimación de testificar ante el tribunal eclesiástico. Tras este escrito, el arzobispo de Burgos, comisario pontificio y representante legal de los monasterios de Velorado, Orduña y Ederio, don Mario Iceta, ha comunicado el decreto de declaración de excomunión y la declaración de dimisión o expulsión de la vida consagrada a todas y cada una de las 10 hermanas que han incurrido en el cisma. Ya hablamos de 10 hermanas excomulgadas porque sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión. Las 5 hermanas mayores y otras 3, que aunque en este momento no están en el monasterio, aún pertenecen a la comunidad. El ICRAM y el área de edafología y química agrícola de la Universidad de Burgos han sido los encargados de organizar este año la décima edición del Congrés. El Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Recuperación de los Suelos, que está promovido por la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. El evento se va a celebrar, bueno, se celebra cada tres años y se lleva a cabo desde este mismo lunes hasta el 27 de junio. Va a reunir alrededor de 150 investigadores e investigadoras para compartir los últimos avances en este campo. Este lunes por la tarde comienza el Congreso con la Asamblea General de este simposio nacional. También con un cóctel de bienvenida en el Salón Rojo del Teatro Principal. La sesión inaugural se celebra a las 9 de la mañana el martes 25 en el Paraninfo de la Universidad de Burgos. La revista Forbes incluye por cuarto año consecutivo a la Universidad Isabel I entre las 25 mejores universidades de España. La prestigiosa lista es un indicador que reconoce la excelencia en materia de educación superior entre las 86 instituciones educativas públicas y privadas con las que cuenta el sistema universitario español. Los criterios de análisis se dividen en cinco bloques principales. Precio y accesibilidad, experiencia del alumnado, preparación para la vida laboral, calidad del profesorado y de la investigación y finalmente perspectiva internacional. Según datos del estudio del sistema de calidad de la universidad, la casa ostenta una tasa de éxito del 94% y una tasa de rendimiento del 86. La Isabel I cuenta con una de las menores tasas de abandono de las universidades online, un 21,78% de toda España y un grado de satisfacción del alumnado que alcanza un notable alto 3,23 sobre 4. Otro de los puntos fuertes que evalúa el ranking es el enfoque de la ampliabilidad de sus estudiantes. El investigador y catedrático de medicina y microbiología Adolfo García Sastre reconoce que las pandemias van a seguir existiendo y aunque confía en que una situación como la de 2020 no pase en un periodo corto, aboga por estar preparados para mitigar las consecuencias. Así lo expuso el investigador burgalés durante la entrega de los premios del concurso de relatos el cereal, el pan de nuestro, cada día en el municipio de San Pedro Mano, Samuel. Durante su intervención, el investigador y catedrático explicó que lo que es importante no es encontrar cómo frenar que llegue una próxima pandemia, porque es algo muy difícil. Lo importante, decía, es mitigar las consecuencias. Y nos quedamos en provincia porque Sodebor aprueba una nueva convocatoria de ayudas para el asentamiento de personas en el medio rural. El 175.000 euros subvenciona el 70% de gastos de asentamiento durante el primer año máximo de 5.000 euros. Tienen dos resoluciones, una dirigida a pobladores que ya se han instalado y una segunda para incentivar que se asienten hasta finales de año. La concesión de las subvenciones se va a realizar por concurrencia competitiva. Para ello hay criterios como la mayor ponderación a los municipios más pequeños, la distancia a municipios de más de 20.000 habitantes o que el poblador tome un negocio existente en el medio rural o que traslade su negocio actual al mismo. El arqueólogo francés Ludovic Limac presenta mañana martes en el Museo de la Evolución Humana su libro El Neardental Desnudo. Es uno de los mayores especialistas mundiales en el estudio de los neardentales desarrollan en este libro una investigación que cuestiona en profundidad la naturaleza de la especie humana, la forma en la que concebimos y las razones de nuestra extinción o de la posible extinción. El arqueólogo hablará en su libro con la profesora del área de paleontología de la Universidad de Burgos y miembro de Atapuerca desde 2002, Rebeca García. La presentación va a comenzar a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Museo. El Comité de Folclor de la Ciudad de Burgos organiza este lunes 24 y mañana martes 25 a las 7 y media de la tarde el Festival de Folclor Infantil a favor de UNICEF en el auditorio del Círculo de la Fundación Círculo en Burgos. En esta ocasión el acto va a contar con la participación de 13 grupos de folclore castellano de niños de entre 3 y 16 años que van a interpretar piezas de danza y folclore en la provincia de Burgos con la colaboración de los dulzahineros municipales. Estarán agrupaciones locales junto a ellos de Lerma, Villagonzalo Pedernales, Villalvilla y Melgarde Fernamental. El precio de entrada es de 2 euros y se va a destinar íntegramente al Fondo de Emergencias de UNICEF. Por ejemplo, cifras. Si hablamos de 1.000 euros se pueden enviar 20 kits de primeros auxilios con medicamentos esenciales y equipos de primeros auxilios para el tratamiento de lesiones menores. El Festival Raíces de Castilla Blues organizado por la Mancomunidad Turística Raíces de Castilla va a llevar a los municipios de Frías, Oña y Poza de la Sal un total de seis propuestas musicales desde el viernes 28 al domingo 30 de junio. El evento arranca el viernes en la calle del Mercado de Frías con los conciertos de The Big Flyers a las 8 y media y Sonic Free Station a las 10 de la noche. El sábado 29 será el turno de las actuaciones de Alan de Hobbes y a Man and the Wire Songs en las escalinatas del Monasterio de San Salvador en Oña y finalizan el domingo 30 de junio en la Plaza Nueva de Poza de la Sal con un taller de blues de la Escuela Baile de Swing a las 12 y media del mediodía y un espectáculo a la una y media con Lady Carrot en The Clocks. Hablamos de deporte el Club Ciudad Deportiva de Burgos viaja a Lérida para participar en el Nacional Base de Gimnasia Artística los técnicos María Pilar Sancho García y José Luis Sánchez Santa María acompañarán a 15 gimnastas del club que van a competir junto a casi 1500 participantes en Lérida coincidirán con más de 70 clubes procedentes de toda la geografía española se van a medir modalidades de suelo salto, barra y paralelas la competición se va a desarrollar durante cuatro días desde mañana 25 al 28 de junio mañana y tarde y hablamos también de ciclismo el Burgos BH volvió a la competición en el siempre intenso fin de semana de los campeonatos nacionales y lo hizo consiguiendo dos nuevas victorias Jabaliam Samar logró la medalla de oro en el campeonato de Mongolia de contrarreloj Sergio Chumil se hizo igualmente con el triunfo en el campeonato de Guatemala derruta el Burgos BH fue uno de los principales protagonistas en la prueba de fondo del campeonato de España los morados estuvieron siempre presentes en las escapadas y se mostraron muy activos en la parte final de la carrera el primero en buscar la fuga fue el Burgales Ángel Fuentes tras él probaron Mario Aparicio Isingue Fernández y con esta noticia deportiva acabamos el desarrollo de estas noticias que debemos conocer a primera hora de la mañana y lo que vamos a hacer a continuación es como viene siendo habitual conocer las previsiones esas noticias que vamos a poder tener a lo largo de esta mañana comenzando por el Ministerio de Cultura que presenta hoy los nuevos hallazgos arqueológicos en el monasterio de San Pedro de Arlanza también estará en Burgos el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez presentando la unidad de afrontamiento del dolor crónico en atención primaria en la actualidad más municipal la concejala de personal Yolanda Barriuso hablará tras el consejo en el que se aprobará se debatirá la aprobación del título honorífico al Grem También hoy se presenta el concurso del buen llantar Y desde la oposición este estrella paredes comparecerá para hablar de mujer y sobre el consejo de igualdad Tendremos por delante también noticias deportivas y en la provincia burgalesa porque hoy se presenta la que será la etapa número 20 de la vuelta a España 2024 que discurrirá por Burgos Estas son las noticias que les podremos contar en nuestros servicios informativos ahora lo que vamos a hacer también es conocer la información del tiempo Plaza Inmobiliaria en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33 Gamonal patrocina el tiempo Hoy intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el noreste tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía temperaturas máximas en ascenso Hoy 24 en Burgos 29 en Aranda de Doro 27 grados en Miranda de Brovientos Flojos Automotor Dursa en carretera Madrid Irún kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales patrocina la información del tráfico Continuamos con un corte total en la Burgos 134 la altura de Roa kilómetro 1.5 hasta el 3 en ambos sentidos hay un obstáculo fijo que ha interrumpido esa circulación de la Burgos 134 desde el kilómetro recordamos 1.5 al 3 Con esta noticia de tráfico vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida porque recordamos nuestro tema de portada hablaremos con el tesorero de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos Hoy se ponen a la venta los pañuelos de las fiestas burgalesas y a buen seguro tendrán esa buena acogida por parte de la ciudad un valor económico que tendrá el pañuelo de las fiestas que irá destinado íntegramente a un fin social y en este caso a la Asociación Española contra el Cáncer de Burgos hablaremos con ellos en estos próximos minutos y hablaremos también de otras cuestiones municipales desde la remodelación de la calle Vitoria hasta también ampliación o ese proyecto en el boulevard pasando por la provincia haremos parada en Miranda de Ebro y también haremos parada en la Universidad de Burgos porque vamos a hablar de una novedosa plataforma para ayudar a personas con necesidades especiales en seguida hablamos de todo esto después de la publicidad jubilado estás en una etapa llena de posibilidades queremos que disfrutes de tu jubilación en Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños más información en CajaViva.es Caja Viva Caja Rural lo que quieras lo que necesites Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba Vive Estival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Viva Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional porque somos tu universidad pública reconocida entre las mejores de Europa y líder en investigación y en movilidad internacional preinscríbete en nuestros grados y másters hasta el 5 de julio Universidad de Burgos para hacer realidad tu proyecto de futuro infórmate en uvu.es ¿te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? el 6 de julio tienes una cita junto a la catedral vive la 27ª edición del premio Diario de Burgos de Pintura Rápida celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la catedral información e inscripciones en la web premiopinturarapida.diariodeburgos.es un certamen abierto a adultos y niños el sábado 6 de julio pintamos Burgos ¿te vienes? una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos el Ayuntamiento de Burgos la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos ¿quieres que tu negocio crezca? ¿quieres potenciar tu marca? ¿necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio escríbenos a publicidadburgos arroba viverradio.es y te daremos las claves Vive Radio comprometidos con tu negocio estamos en X Facebook Instagram y TikTok mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio sigue a arroba viverradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM Vive Burgos con María Cristóbal 8 y 41 minutos de la mañana y continuamos en este Vive Burgos muy buenos días saludos también de mi compañero en el control Gonzalo Letona vamos a hablar y lo decíamos ya encaminados un poco con ese sabor de fiestas de San Pedro y San Pedro 2024 porque hoy este mismo lunes se ponen a la venta en el teatro principal los pañuelos de las fiestas pañuelos que como es habitual en estos años anteriores tendrán ese formato a color con ese ribete marrón formando lo que son los colores de la ciudad de Burgos también acompañados con el escudo a color de las fiestas de San Pedro y San Pablo un pañuelo que en otras ocasiones ha tenido un gran éxito y un gran bueno ha sido gran atrayente para la ciudadanía burgalesa y que como decimos desde este mismo lunes en el teatro principal se ponen a la venta dando también pues esa continuidad a las fiestas de San Pedro y San Pablo que comenzaron y lo recordábamos el sábado con la proclamación de la corte continúan hoy con esa venta de pañuelos y ya sí que sí con ese pistoletazo de salida con ese pregón el jueves 27 esa venta de pañuelos que comienza hoy en el teatro principal va a tener un fin solidario recuerden que esa venta esos dos euros que cuesta el pañuelo tendrá un destinatario final que nosotros que la asociación española contra el cáncer de Burgos un euro perdón va a costar ese pañuelo dos euros costarían si compráramos dos un euro el pañuelo vamos a hablar con el tesorero de la asociación española contra el cáncer de Burgos José Ignacio Arroyo José Ignacio muy buenos días buenos días María bueno fecha hoy como decíamos marcada en el calendario para toda la ciudadanía por esa venta de pañuelos y entiendo que también para la asociación española contra el cáncer en Burgos porque que un acto como este que atrae a tanta ciudadanía y que al final revierte un montante económico solidario la verdad es que en estos años anteriores hemos visto como se ha ido cada año dando a una asociación y en este caso toca a la asociación contra el cáncer en Burgos ¿cómo de importante es esta colaboración municipal con la asociación? pues sí así es cierto el pasado día 2 de junio cuando celebrábamos la cuarta marcha de Burgos contra el cáncer la alcaldesa nos comunicó que este año nos tocaría vender los 4.500 pañuelos de fiestas como tú bien decías a un euro cada año cada pañuelo y que la recaudación integral iba a ser para la asociación bueno nosotros encantadísimos porque todo lo que sea ayudar a la asociación lo recibimos con los brazos abiertos y nos comprometimos con ellos a repartir también el programa de fiestas que empezamos a repartirlo ya el pasado jueves 20 hoy como tú bien has dicho también empezamos con los pañuelos y estaremos si todo va normal como tú decías que se agotan rápidamente tendríamos que estar lunes, martes, míticos y jueves y no sé si llegaremos hasta el final porque siempre se agotan antes de tiempo por remarcar solamente la entrega de pañuelos el horario es de 12 a 14 y de 18 a 21 y como siempre es en la casa de los gigantillos el trato principal con las puertas en vistas del parque de los colores resumiendo para nosotros una maravilla que el ayuntamiento cuente con nosotros y todo el tipo de ayudas como he dicho antes bienvenidas es cierto que ha habido años en los que han tenido que sacar una nueva revesa de pañuelos porque efectivamente se han agotado al final estos pañuelos pues quizás son más atractivos porque se ve otra calidad además son bueno pues digamos perendes porque no ya han escrito el año de las fiestas con lo cual bueno también es cierto que tienen otra calidad otro atractivo a color con el ribete marrón muy burgalés como decíamos porque va con esos colores de la ciudad y bueno lo ha comentado es que tiene una gran aceptación por parte de la ciudadanía en años como decíamos anteriores ha tenido que hacer una nueva remesa para poder dar respuesta a toda esa necesidad de los burgaleses y a veces porque no quizás vengan turistas y se puedan ver una cola y por qué no acercarse y adquirir ese pañuelo como recuerdo ¿no? quién sabe así es yo recuerdo siempre esa exentación ya del paseo de los polones de colas interminables para coger el pañuelo y nosotros en principio nos han comentado de los 4.500 y luego hubiese otra otra remesa hasta ahora no lo sabemos nuestros voluntarios van a estar en el teatro principal como he dicho hasta que se agoten y si tiene nadie hacer otra remesa pues nosotros encantados podemos seguir colaborando con la gente 4.500 pañuelos de origen estamos hablando luego ya todo se verá es decir que estamos hablando de 4.500 euros porque cada pañuelo es un euro 4.500 euros que irían destinados a la asociación española contra el cáncer no sé si se tiene ya pensado o ideado ¿no? ¿dónde podrían ir destinados esos 4.500 euros? Bueno nosotros como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro que la conforman pues desde los pacientes los familiares los voluntarios que sin ellos no podríamos hacer nada con colaboradores de instituciones de asociaciones y con muchos profesionales y estamos presentes en la mayoría de la provincia de España e intentamos que el impacto causado por el cáncer pues mejore la vida de las personas bueno ahí estamos mucho escuchando para eso ¿para qué queremos el dinero? ¿para qué pedimos dinero? ¿para qué hacemos cantidad de eventos? pues porque necesitamos dinero para hacer lo que queremos hacer una de las partes fundamentales es la investigación siempre hablamos de la investigación pero también tenemos otras cosas hacemos unas cosas que si quieres te comento y si no hablamos de lo que tú quieras claro por supuesto vamos a hablar un poco de ese día a día de la asociación porque efectivamente siempre se pone de manifiesto la necesidad de invertir en investigación de hecho recordamos que se tienen becas desde la Asociación Española contra el Cáncer para fomentar esos estudios y esos pues nuevos avances en la medicina pero como comentaba hay mucho más detrás de la asociación cuéntanos si por supuesto bueno pues ese día a día ¿qué servicios tiene la asociación? pues te cuento nosotros tenemos tres líneas básicas de actuación en las que nos guiamos en nuestro día a día una sería educar en la salud otra sería apoyar y acompañar a los pacientes y la tercera es evidentemente y lo que muestra es fomentar la investigación ¿qué entendemos por educar en la salud? bueno pues hay muchos estudios pero generalmente se incide en que el 40% de los cánceres se pueden evitar con hábitos de vida saludable ¿dónde incidimos con eso? pues fundamentalmente en los colegios nos gusta ir a los colegios siempre acompañados de gente profesional para hablar con los alumnos y decirles que que los hábitos de vida saludable dan vida nunca lo he dicho el consumo del tabaco el alcohol nuestros jóvenes pues bueno a veces abusen un poco de ello la dieta mediterránea pues a veces se cambia por la comida rápida ¿no? el estar bronceado pues a veces es más atractivo que darse crema para el sol ¿no? entonces queremos que los niños y los jóvenes pues tomen un poco las riendas de su salud y adquieran comportamientos pues sanos ¿no? la segunda pata que sería pues apoyar y acompañar cuando eres paciente de cáncer o familiar pues todos los servicios que podamos dar son pocos porque porque impacta mucho cuando te dicen que eres enfermo de cáncer ¿no? bueno pues ahí nosotros tenemos varios servicios apoyo psicológico atención social orientación médica acompañamiento y luego una de las que estamos trabajando mucho y queremos seguir trabajando son los talleres de actividades ¿eh? actualmente estamos haciendo talleres de yoga de cuidado del infedema de la piscina teatros marcha nórdica se me va a dar un club de lectura manualidades cuidados estéticos y la piel bueno son varios varios servicios que nuestros pacientes pues les valoran pues mucho ¿no? y la tercera pues la que hablamos siempre es la fomentada investigación ¿eh? promovemos una investigación oncológica y queremos que esa investigación sea lo mejor posible ¿eh? y desde la asociación a nivel nacional pues en el año 2023 se han aportado 29 millones de euros en casi 230 de saludas pero en Burgos de lo cual nos sentimos muy orgullosos hemos aportado en torno a 337 mil euros que para una provincia como Burgos pues nosotros nos viene de satisfacción inmensa porque es una cantidad que sale de la colaboración ciudadana de todos los socios de la selección de los colaboradores de llaves 357 mil euros es una auténtica tifa importante ¿no? para este año queremos meter otros 352 mil para ser nacional en todas esas patas que nos comenta es cierto que siempre quizás sobresale ¿no? la de la investigación por supuesto tratamiento a pacientes a familiares desde acompañamiento a bueno también esa pues quizás terapia psicológica ¿no? porque todo ese proceso en todo el proceso acompaña a la asociación española contra el cáncer yo creo que no sé si comparte conmigo esa idea José Ignacio que sí que es cierto que las de normal Burgos es una sociedad pues con un tejido asociativo muy fuerte y una participación ciudadana con todo el colectivo también muy fuerte muy arraigado ¿no? pero es cierto que quizás la asociación española contra el cáncer cuenta con pues ese especial cariño de toda la ciudadanía porque quizás ¿no? quien más quien menos ha tenido un contacto con el cáncer ¿no? y quizás también por eso se conoce muchísimo el trabajo de la asociación y se tiene pues ese pues esa buena visión ¿no? de parte de la ciudadanía no sé si comparte conmigo esta perspectiva Sí lo has dicho perfectamente todas las asociaciones somos importantes todos luchamos por una por una causa concreta ¿no? pero tal vez tal vez me equivoco pero tal vez esta enfermedad del cáncer toca a la inmensa mayoría de las familias ¿no? rara es la familia en la que una persona de su entorno padece que va a padecer cáncer esa famosa estadística de que uno de cada dos hombres uno de cada tres mujeres va a padecer cáncer pues yo creo que diferencia un poco de otros tipos de enfermedades que evidentemente a la que le toca otra enfermedad y ahora me sirve por ejemplo de la edad pues puede ser tremenda ¿no? pero sí que es cierto que aquí creo que nos toca un poco a todos ¿no? y desde ese punto de vista pues nos sentimos muy apoyados por la gente esta marcha del día 2 6.500 personas andando por burgos con la cajita verde pues vamos nos ponían a pido de la lina porque 6.500 personas salían a andar una mañana de domingo pues significa que nos apoyen que nos sentimos apoyados ¿no? y en cuanto eso a nivel de de pues la física andamos en torno a los mil y pico socios mil y pico socios es una barbaridad pues los tenemos y luego las entidades empresas pues sentimos siempre muy apoyados muy apoyados el día el pasado 20 de mayo hicimos la una una presentación en el Zoracolizón el principal donde dábamos las ayudas a una nueva doctora la doctora Sofía España eran 140.000 euros y cargábamos ya la de 4 años con el doctor Guarazán de Navarra también fueron 390.000 euros bueno ese dinero nuestro presidente Eduardo González lo dijo claramente en la rueda de prensa ese dinero viene de las aportaciones de particulares de asociaciones de entidades de empresas bueno nos sentimos tremendamente orgullosos que sigan contando con nosotros porque lo que nos llega deberá tener clarísimo que va todo para ayudar a la gente José Ignacio como de importante o cuánto peso tiene la aportación ciudadana para la asociación española contra el cáncer a nivel económico es cierto que al final se tienen convenios suscritos con diferentes instituciones pero también entiendo que la colaboración ciudadana ya sea económica o quizás como voluntario es también fundamental ¿qué peso tiene realmente esa aportación ciudadana? Yo te diría sin entrar en cifras que la parte más importante de nuestros recursos viene de la colaboración particular de nuestros socios de las aportaciones y la acuestación que hacemos todos los años de los estamos de la masa yo creo que no te voy a decir de porcentajes pero muy importante la colaboración particular teniendo en cuenta que es que todo lo que hacemos en la asociación todo es gratuito cualquier persona que se ha visto afectado por esta enfermedad cualquier familiar cualquiera puede venir a la asociación no hace falta ser socio no hace falta importar nada solo con decir que quieren ayuda nosotros lo hacemos gustosamente tenemos asistentes sociales tenemos psicólogos cualquiera puede entrar en la asociación de cáncer llamada a la puerta y ahí habrá alguien que le va a atender y le va a ayudar porque es que en esos momentos donde el impacto es tremendo nosotros tenemos que estar allí y lo hacemos así por eso siempre reivindicamos que cualquier aportación es necesaria porque como todo es gratuito nuestro piso que tenemos cerca del hospital para que familiares que puedan venir a tratamiento con sus personas y no tienen donde quedarse tenemos un piso donde tenemos cama para que se puedan quedar allí y no se ponga un gasto especial o sea todo eso hace falta siempre porque caudar mucho para que podamos seguir apoyando y ahora pues nuestra necesidad la más concreta que tenemos es una sede más grande nosotros ya en nuestra sede estamos muy encogidos no podemos hacer nada más y ¿qué queremos hacer? pues queremos hacer actividades con los enfermos con los pacientes y por eso vamos a irnos a una sede más grande y vamos a monar a la avenida La Paz a un local del 29 donde tendremos más de 600 metros cuadrados y ahí podremos celebrar más actividades y mejor todavía de lo que estamos haciendo Le decía que como tesorero ¿qué estado económico tiene la Asociación Española contra el Cáncer? ¿le queda mucho todavía mucha batalla por dar? Pues como tesorero diría que las cuentas están muy bien tenemos tenemos saldo suficiente como para seguir afrontando cosas nuevas y nuestra primera acción es la como te he comentado la de cambiar nuestra sede para tener más espacio dedicarlo a los pacientes que son el origen y motor de toda nuestra actividad es los pacientes ahí vamos a tener tres grandes salas para hacer actividades de grupo actualmente lo estamos haciendo pero lo hacemos en espacios que nos deben otras entidades y queremos todo concentrarlo en el mismo sitio y ahí vamos a poder hacerlo y todo eso pues hace falta de recursos hoy por hoy lo podemos hacer y queremos seguir haciéndolo para siempre pues insisto necesitamos que se acuerden de nosotros y que en la medida de lo posible pues sigan contando con nosotros te voy a contar una cosilla antes de acabar si me da tiempo que el pasado martes hemos empezado con un proyecto que se llama ejercicio físico oncológico y y eso está dedicado a a los pacientes que están con tratamiento y porque se ha se ha a través de nuestro vicepresidente y el oncólogo pues hemos estado viendo que la importancia de hacer ejercicio en pacientes de tratados con con cáncer ¿no? se ha podido ver que el ejercicio físico de forma regular pues ayuda mucho a una mayor supervivencia ya digo desde el pasado martes hemos empezado con ese proyecto de ejercicio físico oncológico que está dirigido por especialistas médicos y yo creo que va a tener una aceptación tremenda con los pacientes que están actualmente con los pacientes dentro de toda esa investigación de todos esos pasos es cierto que se ha mejorado mucho que se conoce mucho más el cáncer esos tipos de cáncer y bueno todas esas afectaciones que pueden tener ¿qué diría que queda todavía por explorar? porque es cierto que quizás también toda esa atención humana se ha mejorado mucho no sé si me corrigirán esto paciente médico quizás se ha mejorado también ese tratamiento más humano a la hora de comunicar ciertas cuestiones pero ¿qué queda todavía por mejorar? Pues coincido contigo plenamente en lo que acabas de decir solamente hace falta ir al Ubu y ver la sala de oncología se ha mejorado terriblemente a mejor evidentemente antes de la sala de oncología estaba cuando estaba a mí de entrar ahora hay profesores excelentes enfermeros enfermeras en eso hemos avanzado muchísimo pero ¿de dónde creo yo que hay que influir? pues creemos que hay que influir siempre en la investigación hay que llegar a una investigación oncológica que sea excelente y yo creo que me gustaría decir que todo va de maravilla pero yo creo que nuestros investigadores lo que hemos visto con nuestros dos médicos que hemos dado las becas siempre se quejan de que hay poco de que es una pena que en España no se avance tanto en investigación y hay gente valiente como ellos que aparte de su actividad diaria como médicos especialistas no se dedican a la investigación concretamente tanto Sofía como Hugo están trabajando en temas de cáncer colorectal y de cáncer de pulmón pero yo siempre me fío mucho de los médicos y ellos dicen que hace falta más investigación y yo creo que donde quede avanzar es en la investigación todo el dinero es poco para investigar porque acordaros del lema que sacó este año la Selección Nacional queremos que para el año 2030 el 70% de los cánceres sean curados o sean curados el 70% todavía estamos lejos de esos 70% y eso pasa evidentemente por investigación y por los remedios públicos privados todo lo que ayude a mejorar y mejorar y mejorar la calidad de vida de la vida José Ignacio un placer hablar con usted en estos minutos de Vive Burgos y bueno esperando que esos 4.500 españoles que se ponen a la llaventa a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y posteriormente de 6 a 9 de la noche sean todo un éxito y por qué no que se vuelva por una remesa que eso será por supuesto buena acogida y significará positividad por parte de esos españoles pero también y por supuesto de lo que va esta entrevista es de mayores fondos para la Asociación Española contra el Cáncer de Burgos José Ignacio muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros y gracias por acordarnos de nosotros os encantamos Bueno pues vamos a ir enseguida a publicidad pero antes quería contarles les hemos destacado antes lo que puede ser noticia en esta mañana y bueno de urgencia ha convocado la archidiócesis de Burgos tras la declaración de la excomunión de las 10 hermanas del monasterio hoy comparece el arzobispo Mario Iceta también recuerdes que es comisario pontificio y representante legal de los monasterios de Velorado Orduña Iderio también comparecerá la hermana Carmen Ruiz es la secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu Donato Miguel el vicario judicial de la diócesis de Burgos y también estará acompañado de Rodrigo Sait García es el director del departamento de asuntos jurídicos del arzobispado de Burgos hoy comparecerán así para dar continuidad y respuesta a esa excomunión declaración de excomunión a 10 hermanas del monasterio de Velorado hablaremos de ello por supuesto en los servicios informativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!